Arrancarnos ya con ese primer aplauso, porque la primera medalla es para la unidad de oncomatología del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Formada por un equipo multidisciplinar dedicado... Bueno, bueno, menudos aplausos, ¿eh? El teatro en pie. Claro, Ana, has dicho que si quieren aplaudir, que aplaudan, claro, y es lo que tiene. Claro, he dicho que nadie se quede con las ganas, desde luego. Es normal. Y si se lo merecen, pues más, claro que sí. No quiero romper este aplauso, pero sí me gustaría... Espérate, voy a poner el cronómetro. Seguro, fíjense, les voy a hablar un poquito de la labor que hacen, aunque creo que no es necesario, solamente por la reacción que hemos visto. Pero me gustaría unas líneas simplemente y luego volvemos a aplaudir todo lo que queramos. Un equipo multidisciplinar dedicado a la atención del niño y adolescente de entre cero a 18 años. Desde su inauguración han sido ya 500 pacientes los que han pasado por su mano. Y la unidad está formada, ahora los voy a decir todo, con un equipo de médicos, de pediatras, hematólogos, equipo de enfermería, técnicos auxiliares, celadores, psicóloga, trabajadora social, maestra del aula hospitalaria, voluntarios de asociaciones. Y en este punto me van a permitir rescatar las palabras de una voluntaria y superviviente de cáncer que dijo lo siguiente. Ojalá os den la medalla de Extremadura, pero si no la dan, no os olvidéis nunca que cada niño vivo como yo somos una medalla que habéis ganado. Y así ha sido. Y en consecuencia, a propuesta de la presidenta de la Junta de Extremadura y en virtud de la facultad que le confiere el decreto 172 barra 2023, se concede, ahora sí, la medalla de Extremadura a la unidad de oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Entrega la medalla don Jesús Usón, fundador y presidente de honor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres. Recoge la medalla el doctor José Manuel Bagace, jefe de servicio de oncohematología, y la señora Mari Carmen Monterde. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Presidenta, autoridades presentes y públicos. La unidad de oncohematología infantil, que está aquí con nosotros, salvo a los compañeros de guardia a los que aprovecho para saludar, han querido que seamos, Carmen y yo, los que les representen en esta ceremonia. Y, Carmen, muchas gracias por tu trabajo y por tu humanidad sin los que esta medalla no hubiera sido posible. Bien, como han dicho, nuestra unidad la formamos hematólogos, oncólogos infantiles, enfermeros, auxiliares de clínica, celadores, maestras, psicólogas, trabajadoras sociales. Pero en este reconocimiento queremos incluir también a otras muchas especialidades como los cirujanos, los anestesistas, los intensivistas, los médicos de paliativos, en general todas las especialidades pediátricas que nos asesoran a diario en el tratamiento de nuestros pacientes o que cuidan de su bienestar, empezando por los donantes de sangre, los voluntarios de todas las asociaciones o el personal de limpieza o cocina. Todos recibimos este galardón con el mayor orgullo y agradecimiento. Agradecimiento, en primer lugar, a la presidenta de la Junta y a toda la Asamblea, a ATMO y a todas aquellas personas y entidades que nos han propuesto para este galardón. Muy especialmente a los padres de nuestros niños. Sus cartas de agradecimiento son el regalo más valioso que podemos recibir. Y son ellos y sus hijos los auténticos protagonistas y a quienes queremos dedicar esta medalla. Dicen que cuando te dan un premio no tienes que creértelo demasiado. Yo reconozco que a mí me ha pasado al contrario. No podía creerlo. ¿Por qué a nosotros? Bueno, solo somos clínicos, clínicos que llevamos más de 20 años dedicados al cuidado de nuestros pacientes y fue al pensar en ellos, especialmente en los casos más difíciles, cuando tuve la certeza de que todos y cada uno de ellos han recibido en cada momento el mejor tratamiento para su enfermedad. En la mayoría de las ocasiones se lo hemos podido aplicar en la unidad, pero otras han tenido que salir fuera para recibirlo. Creo que esta obligación la hemos cumplido. Pero aunque hoy la inmensa mayoría de los niños con cáncer se curan, esto no siempre es posible. Y es el testimonio de los padres que no han tenido tanta suerte y sus cartas de agradecimiento los que nos reconfortan también en este sentido. Quizás no sean grandes méritos, pero creo que suficientes para pedir a nuestros políticos un voto de confianza y los medios necesarios para afrontar los retos que tenemos por delante. El futuro nos depara grandes cambios. Las nuevas terapias dirigidas y la inmunoterapia celular irán sustituyendo primero y hasta sustituir a la quimioterapia en el tratamiento de nuestros pacientes. Esta medalla es el mayor estímulo que podemos tener para seguir trabajando por ello. Entrega e ilusión nunca nos van a faltar. Gracias.